¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Hoy va a tocar abrir lo que viene siendo todo el pase de batalla. He cogido el lorito y nada, vamos a abrirlo y ahí nos llevamos 10.000 de lorito. Vamos a actualizar la capturadora a medio segundo y vamos a ir reclamando a ver qué me toca. Ya tengo todas las cartitas al máximo, así que va a ir bastante bien. Creo que ya se debería escuchar lo que viene siendo el sonido del juego, así que bastante guay. Creo que eso ya lo he solucionado. Así que vamos allá adelante. Tengo todas las cartas ya al máximo salvo el fantasma real. Y me falta subir un par de ellas, pero por oro, no por otra cosa. Ya tengo la excavadora nueva al máximo, subí un vídeo ayer. Y usando un macito, que como después tengo que conseguir un cofrecito, pues vamos a jugar una partidita. Ya esto, el libro de libros, no nos hace falta porque ya tenemos todas las... Bueno, me puede servir para el fantasma real. Fíjate tú, lo puedo utilizar para el fantasma real para subir ahí lo que me falte. Y ya tener todas las cartas a falta del lorito necesario. Así que guay. He abierto algún cofrecito con llaves, entonces por eso me he reclamado esa llave. Ya que estamos, sirve para algo, ¿no? Nos llevamos esto. El pase de batalla ahora es mucho más fácil conseguir porque solo necesitas cinco coronas. Y en el desafío hemos conseguido unas cuantas. No sé si tengo... ¿Está puesto en el aleatorio? Sí, el aspecto creo que ya está puesto. Así ya está puesto. Vamos a seguir reclamando cofrecitos y que me sigan dando ahí orito al máximo. Y estelar, que ya creo que voy por 700.000 puntos estelares. Si no recuerdo mal. A ver si llego al máximo. Creo que es un millón lo máximo que se puede acumular. Así que vamos a ver cuántas cartas se pueden mejorar con un millón. Bueno, claramente voy a coger los mazos que estoy utilizando habitualmente y subirlas al máximo con los puntos estelares. Pero bueno, creo que no va a llegar para mucho. Mira, 11 hay de inventario. Ya las siguientes ya no voy a poder. Así que, pues nada. F en el chat y listo. Vamos aquí. Seguimos abriendo el cofrecito. Puntos estelares. Venga, vámonos. Yo creo que también tengo todas las cartas, salvo las épicas de esto y las legendarias. Los comodines estos yo creo que ya también los tengo al máximo. Así que, de poco me van a servir. Nos llevamos esto. Y reclamamos esta reacción. Que no sé si lo tenía ya o no. Yo creo que no, que este es nuevo. Es que como hay tantos y hay algunas veces que se parecen tanto, pues quieras que no, pues entra confusión en mi cabeza. Vale, esta llave ya no tal. Me dan cien de orito, que es una caca de la vaca cien de orito por eso. Pero bueno, otra cosa. No me gusta nada el cambio al horno. Y por consecuencia, a las bolitas de fuego. Desde mi punto de vista, al propio horno deberían bajarle uno de elixir y quizás salir una bolita menos. Pero deberían bajarle uno de elixir con lo que hace ahora esa bolita de fuego. Me parece que no es suficiente. Me parece que no es suficiente. Antes martabas una horda de esbirros. Ahora no martabas los esbirros con la bolita de fuego. No me gusta, no me gusta. Vale que la propia bola la bajes de... ¡Uh! Legendaria sorpresa. ¿Qué es? ¿Fantasma? No, bruja madre que la tengo ya al máximo. Así que nos llevamos 20.000 de orito. Que me viene bastante bien para terminar de subir cartitas. Así que espectacular. Una fichita legendaria. Nos seguimos llevando esto. Esto me viene bien para seguir subiendo una carta de orito. Así que creo que vamos a usar el libro de libros para el fantasma real. Y me guardo los tokens legendarios. Por ahora no hay previsión de que salga ninguna nueva carta legendaria ni nada por el estilo. Seguramente intercambio con mis queridos compañeros del clan. Me voy guardando también comodines. Aunque acabo de gastar 4. En el fantasma real. Pero bueno. Me acabo de dar cuenta. Y libro de cartas. Vale. Y ya está. Ya está. Hasta aquí el maravilloso pase de batalla. Vamos a subir lo que os decía. El fantasma real. Info. Vamos a usar el libro de libros. Ya me pone ahí las 20 de 20. Vamos a mejorar con monedita mágica. Ya tenemos todas las legendarias al máximo. No me queda ninguna por subir. Ya tengo todas las legendarias al máximo. Tenemos 300.000 de oro. Vamos a ir subiendo alguna cartita que me falte por ahí. Vamos a subir por ejemplo la chocita. Que me gusta a mí el chocerismo. La subimos y me quedará para subir otra más. ¿Puedo subir los bárbaros? ¿O puedo subir las arqueras? Yo creo que será lo mejor. Los bárbaros. Venga. Así gastamos 150.000. Y una cartita menos que... Tres cartitas menos en verdad. De subir al máximo. Porque me quedan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, y ocho, y nueve, y diez, y once cartas. Me quedan solo once cartas. Que estas once cartas necesitaré como millón y medio de oro aproximadamente. Sí, millón y medio de oro tranquilamente me faltará por conseguir. Y vamos a jugar una partidita a ver si de ladder con este macito. Mira, pude haber subido el espíritu de hielo. No es muy relevante. Vamos a intentar ganar una partidita y llevarnos ese cofrecito. Así que vamos allá, vamos allá, vamos allá. Voy a ir saliendo. Mira. Esto te lo vas a comer tú, amigo. Vamos a guardarnos el Ixir. Vamos a guardarnos el Ixir. No voy a tirar nada para defenderse a Valkiria. Pensé que ya podía golpear una vez. Vamos a tirar esto y esto. Tanquea el... Uy, qué pena. Tiene Mega. No nos viene nada bien el Mega. Por distraer un poquito. A ver, tengo leñador. Y vamos a tanquear al resto de duendes. Uy, qué bien. Me gusta que la Valkiria... No sé por qué cambió ahí el Mega Caballero el target. No viene muy a cuento. La furia le llega ahí al... No le llega al minero. Qué santa rabia, tío. Qué santa rabia que no le llegue. Vamos a tirar esto así porque si no me van a hacer muchísimo daño. Y no queremos que me hagan daño. ¿Verdad que no, chicos? ¿Verdad que no? El venenito le hace algo de daño a la Valkiria, pero me va a golpear dos veces. Partida igualadita. A ver qué pasa. Vamos a seguir... Tanqueando esto con esto. Ya no tiene... No tiene los... Uy, esto me puede venir bien porque mato el ejército de esqueletos. No mato el ejército de esqueletos al 100%. Vale. Me va a tirar el Mega Caballero. No, no me tiro el Mega. Yo voy a seguir pokeando torre. Esto y esto. Tanqueamos con esto. Golpeamos con esto. Y Valkiria otra vez. Y ya está. A ver, esa torre con un minero veneno debería estar. Minerito y venenito. Y ya está. Tiradita. Vamos a tanquear esto. Vamos a ir tirando por si las Flies... Vamos tirando. No le da, no le da. Y con este mazo, ya veis. Solo tengo una cosa de aire. Es lo único malo contra un Lavaloon o algo así. Puede ser mucho fastidio. Pero lo veo un mazo bastante completo. La pena es que no he aprovechado correctamente la furia del leñador en ese último ataque. Pero nada, espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya gustado el mazo. Que os haya gustado la apertura otra temporada más del pase de batalla. Así que, nada, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenidos. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Seguimos a vuestros enemigos. Espero que veros pronto en el siguiente vídeo. No me calléis.